No, no, todo bien, pero antes que nada quiero presentar a la Secretaria General, Laura Cortés y Lucas Galarza, el tesorero de la organización. Y bueno, no, pero la vi bien, muy positiva a la reunión, con la ida y vuelta que se esperaba, porque nosotros también, como los compañeros, estamos también preocupados por no poder brindarle las soluciones. El Valencia es positivo, porque bueno, nosotros vinimos a presentarnos, arrancamos la gestión en marzo del año pasado, o sea, somos fresquitos ahí, estamos trabajando para nuestros afiliados y bueno, le debíamos la visita a Cebal y a todos los zapateros de la localidad. Positiva, a lo mejor esperábamos un poquito más de gente, pero tomamos lo bueno, de que vinieron, nos acompañaron, les respondimos las inquietudes. Y bueno, hay un gran tema de solucionar el tema de la salud, de que se pueda hacer convenios con las clínicas, que por ahí las mismas clínicas nos están trabando esa posibilidad. Nosotros estamos con una gerenciadora que es en salud a nivel nacional, los PICAR lo tiene, y estamos esperando que las clínicas de aquí hagan el convenio. Ahora se están un poco negando por un historial, algo que, bueno, clínica, laboratorio, odontología, estamos a la espera de que ellos puedan aceptar el convenio con hospital y que los compañeros puedan tener la atención que se merecen en la salud. Muy bien. En términos de paritarias, el mes de julio hubo una reapertura, ¿qué porcentaje se logró y en qué periodo se va a otorgar? Hubo una reapertura y se adelantó un 10% que teníamos para octubre, se adelantó a partir de agosto, que se va a pagar el 20, más el 10% no remunerativo. Y en diciembre se va a incorporar como una compensación de aguinaldo no remunerativo del 15% más. Así que, bueno, y obviamente, si se da que hay necesidad de volver a reabrir las paritarias, se volverá a hacer de acá a fin de año. ¿Qué dice, Ariel, el sector empresarial? ¿Hay un trabajo? ¿Qué te señala, ya hablando del sector de los empresarios del calzado? Mira, sí, se nota que hay trabajo. Bueno, unos días atrás, bueno, se supo y bueno, de común conocimiento de lo que ha pasado a nivel nacional con el tema económico, pero tiende como ya ahí superándose esa etapa. Pero sí, sí, vemos que se activó un poquito más el sector. Sucede que a veces el empresario tiene trabajo, tiene material para sacar a la calle, pero no tiene mano de obra calificada, ¿te señalan eso? Y es lo que estamos padeciendo. El empresario requiere de mano de obra calificada y en este momento no se la encuentra, no hay. Además de venir a presentarnos, bueno, este sindicato también trabaja para satisfacer necesidades. En general, venimos con una propuesta del Día del Niño, traer el festejo acá a Cebal para los hijos de nuestros afiliados. Así que el 28 tenemos programado, el 28 de agosto, venir a Tiro Federal, que es un lugar que conocimos hoy muy lindo. Y bueno, y armar algo para pasar un lindo día con los chicos, que se lleven su regalo y festejar el Día del Niño. ¿Ya confirmamos entonces la fecha del lugar? Sí, 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 ya confirmamos, sí. Así que los esperamos a todos y a los que no vinieron que se acerquen y para que su niño o niña se lleven el regalito que le tenemos preparado. ¿En el Tiro Federal de Cebal el 28? El 28, sí, 14 horas más o menos. Ahí estaremos. Y están invitados, obviamente, las cámaras. ¿Saliendo de la salud o de la paritaria, le ha manifestado...? En general me llevo un poquito de decepción con la parte empresarial, por la forma que se están manejando con nuestros compañeros. En vacaciones adelantadas, sin el previo aviso, sin el pago correspondiente, proporcionándosela como quieren, no como la ley o el derecho del trabajador sugiere. Bueno, pero son cosas a corregir. Yo creo que haciendo un seguimiento, hablando con los empresarios, de que nosotros tenemos nuestros derechos y ellos tienen sus deberes para cumplir con nuestros compañeros, creo que los vamos a ir corrigiendo. Pero nos llevamos a esa desilusión de que se sientan no acompañados por la patronal, sino un poco siempre usados. Y bueno, es triste, eso es triste. Quedar por delante también que se logre este acompañamiento, que no se sientan solos los empleados, sino que bueno, hay un grupo que los apoya. Hay un grupo que los apoya, que va a estar más presente, y vamos a estar en las fábricas apoyando al compañero para que se sienta contenido y acompañado en esto que es el trabajo en sí. Así que bueno, vamos a trabajar, y en conjunto que está bueno. Muy bien. ¡Gracias!